Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vídeo más para el canal. Vale más reírse por no llorar. Bueno, me he levantado hoy sábado y he visto como sabéis, bueno, aparte de algún otro juego punta de lanza, como siempre, Black Desert aquí en el canal Black Desert Consola. Siempre jugamos algunos otros juegos, entre ellos, bueno, como fans a Férrimo del Pez, desgraciadamente, el Pez, bueno, pues pasó página y entró el fútbol, el cual llegó como llegó, con problemas gráficos ya arreglados. El fútbol ahora mismo tiene el mejor gameplay con respecto a cualquier simulador de fútbol. El mejor gameplay, la verdad, a falta de contenido. Y hoy me he levantado con esto que vais a ver aquí. ¿Vale? No es que solo falte contenido. ¿Vale? ¿Qué dices? Van a poner aquí a de la Kisly, pues van a poner a Pío, la equipación de Pío y la de aniquiladores con un par de streamers. ¿Vale? Pues los van a poner ahí, tranquilamente. ¿Vale? No saben, no tienen ni idea de fútbol, ni saben dar, vamos, a un golpe al balón, ni qué pa' qué, y te ponen en un juego de fútbol en el cual salen jugadores, que si leyenda, que si tal. No te pongas con modos, yo qué sé, de valoración de estrellas, o de nivel. Ni te pongas con el soy leyenda, ni te pongas con la Liga Master, no. Te pones con esta chorrada, que es una puta mierda. ¿Vale? Mostrar mi desacuerdo absoluto, vamos, que... fatal, muy mal. Que va a venir esto y tal, que bueno, será de pago, será que lo saques y tal, pero vamos, es como si mañana sacas a Bad Bunny, no sé, personaje para jugarlo, para usarlo. Me parece ridículo, ridículo. Entiendo que es un juego, que es un videojuego de fútbol y tal, pero, bueno, que se saquen jugadores leyendas, que se saquen jugadores actuales del pasado, ciertos equipos que puedan venir, dentro de lo que cabe, oye, pues van viniendo algunas ligas. El modo edición, que todavía no ha llegado, por ejemplo, ya que no tenemos muchas licencias, con el modo edición pues se puede un poco compensar y trabajar, ¿no? Y el modo que, el modo que os estaba diciendo antes, ¿no? Yo soy, vamos, me encanta la Liga Master. Tenemos algo similar algo similar, no es compra-venta, tal cual, porque al final lo que quieres es un poco el mercado, ir tanteando con un presupuesto, bueno, lo de siempre, o soy leyenda, ¿no? Ir subiendo un personaje, vas creándolo y vas, vas leveándolo y vas haciendo el mundo del fútbol. Pues viene, viene este contenido, va a venir este contenido y lo publicitan como, vamos, ya te digo, dos streamers que, bueno, en este caso va a salir él y luego la equipación de Pío también y tal, y nada. Quería mostrar mi desacuerdo en este pequeño vídeo y me parecía ridículo y una vergüenza y la verdad que con a mí fatal, fatal en ese sentido. Hay aquí muchos mensajitos, muchos mensajes, entonces en Twitter, pero no, tampoco, he estado viendo un poco en español algunos y bueno, ¿qué os quiero contar, no? creo que si sacan el PS6 totalmente remestralizado con gráficos al día, le rompen, sí, básicamente, dejen, ya, están muertos, evidentemente, la gente, Faker Juan, este no sabe que una pelota redonda, qué triste, pues, para mí, muchas de las opiniones de acuerdo, tristísimo y lamentable, pues, que pongan, entiendo que bueno, que es un poco de mercado, abrir mercado, el tema de la, de la Kisling, pero, pero vamos, un torneo de fútbol 7 a nivel de, y demás, pues, que pongan, es que, no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo, si querían empeorarlo más, no es que anuncies que venían ciertos contenidos, sino que anuncies este tipo de contenido que es, eh, fal, 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 es que, es, de verdad, eh, muy mal, todo, la verdad, que mostrando, mostrando su desacuerdo, total, es increíble, es increíble, bueno, duerman a los streamers, sí, ¿no? es increíble, nada, es que no hay por dónde cogerlo, es que, puedo decir tantas cosas, supongo que me acaban, si me pongo a hablar de lo que pienso, me acaban bloqueando el, el vídeo y el canal, es que es lamentable, cabrón, es que no me lo puedo creer, entiendo que el juego es gratis, entiendo que, están pidiendo muchísimas cajas por monedas, entiendo que, bueno, tiene la liga, tiene un par de cositas puntuales, y queremos contenido, pero esto, esto no gola, un desastre, un desastre, nos vemos en la siguiente, adiós, chao.